Gracias Alejandro, ¿cómo están todos? Bueno, varias actividades a lo largo del mes, algunas para poner de relieve, hacer una apuesta en común, en principio el pasado lunes tuvimos una reunión de vicepresidentes, directores ejecutivos, relatores y coordinadores, y en ese marco se generaron algunos intercambios interesantes, que por un lado tuvieron que ver con los avances del Plan Estrativo Participativo de Desarrollo Económico e Innovación Social Buenos Aires 2035, con una intensa agenda de trabajo para el semestre, en vistas a consolidar un documento que nos permita llegar a la Asamblea de Diciembre para su tratamiento. Asimismo, tras la revisión de ejes y delineamientos que oportunamente fueron elaborados, se planteó en ese marco, redoblando el compromiso de participación de las organizaciones, un nuevo taller para el 30 de septiembre con el propósito de consolidar acciones y proyectos y trabajar sobre metas e indicadores de monitoreo, y el viernes 29 de octubre llevar a cabo un encuentro para trabajar específicamente metas e indicadores para el monitoreo del plan. También tuvimos, ya con una frecuencia quincenal de encuentros, reuniones de la Comisión de Normativa, el 23 de agosto, el 6 de septiembre, fueron las últimas, y en este marco, y de cara a la formulación de esta segunda parte del Manual de Funcionamiento Interno del COPE, seguimos discutiendo criterios vinculados a usos y costumbres y la consolidación de ciertas prácticas. En este sentido, por un lado, hubo un intercambio interesante vinculado a la sectorización de nuevas organizaciones, y que se está consolidando como criterio recuperar, al momento de inscripción, el perfil de la organización, y así como el objeto de la organización también tomado desde el estatuto, como un criterio para ir afianzando, incluso documentando. Asimismo, también se está avanzando en la conceptualización de las nociones de dimensión, de grupo de trabajo, de mesa de trabajo, que había ciertos implícitos al respecto, pero que no estaban suficientemente explicitadas, y en ese sentido, a partir de la dimensión de género, empezaron a aparecer algunos conceptos interesantes, tal como dimensión, espacio en que las organizaciones que lo integran debaten y construyen consensos a fin de generar estrategias y ejecutar proyectos de ley y recomendaciones, o grupo de trabajo o representantes de organizaciones especializadas en un tema definido, pormenorizado y especializado, que se reúnen a los efectos de realizar trabajos de investigación y generar proyectos de ley, inclusive mesa de trabajo. Asimismo, se planteó como disparador la posibilidad de reflexionar sobre si la noción de dimensión no debiera mutar a la de comisión, y en tal caso, la de grupos como subcomisiones. Bueno, son temas que están dando vueltas alrededor de la comisión de normativa, cuestiones que se vienen ahí dirimiendo. Se volvió nuevamente sobre el interés del grupo de trabajo de discapacidad en convertirse en dimensión, tal como señalan que había sucedido con género oportunamente, pero bueno, finalmente se acordó que es un tema que debe plantearse y discutirse en el seno del propio comité. Así que estas cuestiones están dando vueltas, por supuesto son medulares, son muy interesantes, son muy ricas y esclarecedoras. Estamos echando luz sobre temas y problemas que estaban como entre líneas, y estamos tratando de darle visibilidad. El 20 de septiembre vamos a tener la próxima reunión de la comisión para seguir indagando sobre estas cuestiones. Seguramente después Alejandro, quien coordina, preside la comisión, podrá dar algunos lineamientos más específicos. Y por otro lado, en el marco de la articulación con el Consejo del Plano Urbano Ambiental, de cara a la actualización del Plano Urbano Ambiental, también estamos teniendo una agenda nutrida y compromisos a futuros interesantes. Por un lado, destacar este enorme trabajo que venimos desarrollando, la actualización del Plano Urbano Ambiental, una largamente reclamada actualización y largamente reclamada participación en ese proceso que efectivamente estamos concretando. Y en ese sentido, tanto COPE como COPUA vienen coorganizando ciertos espacios de debate de cara a la denominada agenda estratégica que en su momento hemos planteado. En este marco, y luego de desarrollar la experiencia, los documentos de los planes de sector, hemos tenido el pasado viernes 27 de agosto un taller de retroalimentación sobre avances de la actualización del Plano Urbano Ambiental, donde se pusieron de relieve algunos aportes recogidos y sistematizados de los diferentes encuentros mantenidos en este lapso, y trabajamos en tres salas, estructura y movilidad, hábitat, redes productivas y capital humano, espacio público, cultura y patrimonio, y hubo interesantes aportes sobre los materiales puestos de relieve. Por ejemplo, a modo ilustrativo, en una de las salas apareció, frente a la necesidad de empoderar la cuestión ambiental en el PUA, no referirse meramente a estructura urbana, sino que hacerlo en términos de estructura urbano ambiental, inclusive esta noción de macromanzanas, ir más allá y plantearla a modo piloto en términos de ecobarrios. Por ejemplo, algunas cuestiones interesantes, estamos armando la síntesis de los contenidos y las ideas propuestas al respecto, pero que van en esa línea y son muy nutritivas, y se nota la relevancia del COPE participando en estos espacios. Finalmente, quedamos en un próximo encuentro, el viernes 24 de septiembre, nos vamos a volver a encontrar para seguir fortaleciendo esta articulación entre espacios, en esta ocasión para presentar los planes de sector de Ribera del Río de la Plata y de la Avenida General Paz, ante el Foro Participativo Permanente y la Comisión Asesora, así que invitamos a todas las organizaciones a que participen de este espacio para poner de relieve los materiales que hemos ido generando y nutrirnos de los aportes que surjan de ese espacio de debate. Bueno, gracias. 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 Gracias.